Una mujer marcada por la tragedia. ¡Camila! ¡Unos señores llegaron a la casa! ¡Están sacando nuestras cosas! ¡Nos están embargando en el rancho! Papá, ¿por qué volviste a jugar? Camila, Camila, perdóname. Un hombre buscando una esperanza. Margarito y yo nos vamos a los Estados Unidos a trabajar, a conseguir dinero. Usted sabe perfectamente que si eso no lo hacemos, el orfanato puede desaparecer. Un pasado lleno de odio atormenta el alma de dos hombres. Escúndete, escúndete. Maldito seas, Bernardo. Maldito sea Gregorio Negrete. Él fue quien le prendió fuego al talismán. Ellos quedarán atrapados en una encrucijada por obtener el talismán. Open the truck. Silencio, silencio. Stop right there. Siga corriendo. Ayuda, por favor. Gracias por ayudarme con mi bolsa. ¿Qué harías sin tu ayuda? Pedro, vámonos. Pero... Vámonos que se nos hace tarde. Un nuevo comienzo. Guau. Qué bonito lugar. El talismán. Pedro, detente. ¿De quién es ese auto que está en la puerta de mi rancho? Guau. Qué hermoso lugar. El destino unirá sus caminos. Hola, soy Esteban Najera. Bernardo Aceves, dueño de este rancho. Estamos buscando un rancho para comprarlo. Dígale al que lo mandó, a Gregorio Negrete, que jamás va a conseguir el talismán. Ni estando yo muerto. Necesito que el talismán se venga abajo. Va a ser la única manera en que este desgraciado me lo venda. ¿Sabes? Quería saber qué... Qué fue lo que sentimos ayer cuando nos conocimos. Solo hay una manera de averiguarlo. Y el amor florecerá en medio de una enredadera llena de intrigas y codicias. Yo soy Gregorio Negrete. Y muy pronto voy a ser el dueño de este rancho. Mis padres acaban de comprar este rancho. Y no lo piensan vender. El talismán no puede estar a la venta. ¡Quítate de aquí! ¿Qué le pasa? El talismán es de mi familia. Y nadie nos va a quitar. Órale, hombre. Vamos a jugar, ¿no? Pero el vicio dará una oportunidad a quien no la merece. Señores, su atención. Va a haber jugada. El Alcatraz contra el talismán. Yo entro. ¿Qué dice, Gregorio? Pull de 7 con reinas. Pull de haces con 10. No puede ser. Tu rancho ya es mío. Por fin, señores. Soy el dueño del talismán. Yo no me puedo quedar en la calle. Ahora le toca el turno a Pedro. Pull de haces con reyes. ¿Le ganas a esto, Pedro Ibarra? Póker de reinas. Voy a destrozarte, Pedro Ibarra. ¡Juro que voy a acabar contigo! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Las mentiras. Solo me voy a ir unos meses, ¿sí? Sí, sí, claro, claro. Obviamente tu papá nos quiere separar, Mariana. Yo creo que lo mejor es que terminemos. ¿Cómo puedo hacer para que me creas que ya estoy divorciado? La seducción. ¿Qué haces por aquí? Vine a verte a ti. ¿A mí? Vine a decirte lo mucho que me gustas. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Antonio Negrete. A tus órdenes. La desgracia. La desgracia. ¡Papá! ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto, papá? Arrastrarán el destino de un amor hacia un camino lleno de dolor. Yo vengo a despedirme. No puedo volver a verte. ¿Pero por qué? Ojalá que algún día me puedas perdonar. Y de las heridas, nacerá la venganza. Ella es Catherine. Espera, Catherine. Quítate la máscara. Quiero conocerte completamente. El Talismán. Protagonizada por Blanca Soto. Rafael Novoa. Aarón Díaz. Junto a un elenco de grandes figuras. No podrás resistirte al encanto de... El Talismán. Globoa Novoa 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 Novoa. Nacerá en volcán. Unr